Ya estaba grabando sin duda Así que Juan con Juan hay que tener cuidado Si el no avisa que quiera No Y yo estaba grabando Si le estaba poniendo como efecto negro allá porque Se mira el chinito Hong Kong Allí está el espeldo Pero por el espejo se mira Miren el espejo Que bravo va a ser el espeldo Lorena como estamos pues Como la está pasando pues acá en la casa de Sonia Nada más con frío Con frío No tienen algún su saco mezcal por ahí usted Hacen más calorcito que los de Nail usted No le digo Es que yo ni una cosa coherente hablo va Nada bueno No de mi es que me está llegando un olor como Como a pan Estar horneando A la solía estar horneando Bueno amigos suscriptores Bueno pues aquí continuamos en Go 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 Play Go Play Le damos la sorpresa del pan Venga a usted Lorena Pues la sorpresa y menciona el nombre La sorpresa La sorpresa del pan Pero nadie dijo de que clase era Si pero no tenía que haber dicho Ya metí mi cuchara y yo no tenía que meterla A mi me gusta ver los reflejos de la Lorena Es que ustedes fíjense que algo Carmel y usted Que rostro Porque está enojado usted Carmelo Porque estoy enojado Puchica usted Carmelo Ya le voy a dar un mango que lo coma Comete un mango me Carmelo Comete un mango hombre ¿Carmelo? No quiero mango Marro Usted no quiere comer La uña me mira morada No es porque la ando pintada Sino que me ha golpeado Juan Gracias Juan que rico este mango Es que me ha golpeado Es de clase este mango ¿Va que golpeado no es pintado o va Carmelo? Golpe Golpe Le quería pelicarlo a usted Echámosle el desenfoque Taran taran La Pantera Rosa Llega Llega McDonald's La bolsa negra Le venimos destapando lo que es La quesadilla mezclada con Puchica mire Sonia Eso si es rico va usted ¿Verdad que cae bien? Eso si es bueno va usted Como quien dice está para chuparse los dedos Así es Y se puede todo de la mano y mete uno en la boca No todo No todo Con los manilletes La verdad Allí pues quería Compramos esa quesadilla Todos los que somos los muchachos Todos los que veníamos La verdad Queríamos venir a compartir con Sonia y sus hijos Porque pues estamos viendo la situación Y no queríamos venir a hablar con las manos Porque yo sé que una tacita de café pues cae bien Me da un pedadito de pan Que acuérdense que si uno no tiene los dos dólares Pues no lo compra ese pan Imagínese la situación que ella puede estar ahorita Y aunque se le antojara Vamos a villar a Carmelo Es que... Disculpenme Es que anda Carmelo Es que anda Carmelo Es que anda a la policía No, ya dejemos de fuera de broma Bueno, síganla ahí explicándonos a mí No, ok Yo les estaba diciendo que Pues en la situación que Sonia pasa Imagínense que tiene un bebé tierno Este tiene los muchachos Si puede que ahorita está enfermo El otro pues... El otro anda en la rebufa Imagínense que pasa una vendedora ¿Cuánto vale una pepa? Vale dos dólares Si ella no tiene esos dos dólares Como explicábamos en el video anterior Menchito Entonces pues nosotros quisimos venir a compartir Que sea un pedacito Un bocadito Pero ese bocadito con mucho cariño Ese bocadito va con amor Digo la nombre de mí Cae pero... Con amor No va a caer con dolor Porque con dolor huecho Está serio Está serio Le va a agarrar un gran vaguido Bueno, no le enfocamos bien a usted Hoy le vamos a dar una mirada Sí, porque... Carmelo Pero usted aproximadamente Si... ¿Cuánto pues se comería de... ¿Crees que se come una lata entera? Que la pusieran dentro de ella No, la lata No, la lata Lo que va dentro de la lata Sí, lo que va dentro de la lata Ajá, más claro La lata entera pues de quesadilla Pero no la lata de lata La mitad es la mitad Pues recordaste que cualquiera Amigo de amigos de escritorio O escritorio Pues te comiste que Carmelo ¡Ay Dios mío! ¡Carmelo! ¡Carmelo y su bromita aquí! Me llega, me llega el humor que le ponen ¿Quién está? No, para mí Por la lata no Pero bien fíjense que... ¿Quién está? ¿Quién está? Media lata de pan Media lata de pan Media lata de pan ¡Ah! ¡Vaya! ¡Quién está! ¡Ciérrala usted! ¡Quién está! Ustedes bien saben que el pan de dulce Yo soy poco Y el que más me gusta es la quesadilla ¿La quesadilla? Eso es lo bueno Fíjense que... Pues a mí lo que más me gusta Les digo la verdad Son los alpores Los alpores Pero con... Este... Con crema Que no, por eso es que el alpore Que lleven este... ¿Que es sin crema? Ah, ok Y como ahí depende también de la fuerza No, pero... Ese día que le salió un alpore a Carmelo Era solo de maicillo Solo con azúcar No, es que así lo había mandado No, es mí Usted le dijo a Carmelo Que le digo maicillo No, es que el alpore es de maicillo De maicillo De maicillo De maicillo Pero de maicillo y chelito O de maicillo y chapín No, este... Siempre la vendedora de quesadillas Andaba vendiendo en el día Ah, ok Es que ella tiene una mano buena Para hacer lo... Lo que es eh... Salpón y quesadillas Y hace empanadas también, mi rico Sabe bien el toquecito Le sabe como el menjurje Empanadas... Estamos hablando de empanadas De cocinarlas en horno Porque la niña pichiente Sabe vender empanadas de plátano Pero ella no Ella hace de maicillo Siempre de harina La llena Y las pone mentadas a latas Y las meten al horno Buenísimo Las hacen bien ricas Fíjense que este... Mi mami empezó a hacer el salpore Pero él le echa crema Queso Es como hacer las quesadillas Y... Ajá, y azúcar Lo más importante Igual Le pueden echar ajonjolín encima Y hay una cierta Como una cosita Como de hierro Para hacerle dibujito encima Y si no O si no con un tenedor Con un tenedor Se le hacen Con el tenedor Es más fácil O cuando se les echa Y... Ajá, o cualquiera Le puede echar el color Que ellos quieran Se hace azúcar con colorante Ajá, azúcar... Se le rusella Eso con colorante Pero quedan buenísimos Quedan riquísimos Hay muchas veces que hablando De pan Tocas y toda clase de... A mí el pan El que más me gusta Si... Que hornean Es la cazadilla No... Pues a mí sí me gusta la cazadilla Pero también me encantan los alpores Es que los alpores son buenos también Y ahí el que... Bueno... ¿Sabe qué? De todo eso que hacen acá Lo único que sí no me gusta Que me guste... Digamos al exceso El pan de torta El pan de torta El marquesote sí me gusta El marquesote no es el mismo pues No... El marquesote se hace con huevo El que hizo su... Su señor esposa la vez pasada ¿Qué fue, Carmelo? De torta De torta Es el que lleva canela El marquesote sólo huevo lleva... Lleva bastante huevo Si... Es que con huevo... Harina, huevo... Canela... Eso es todo Ponen a herver el agua de canela Y la agüita cuando ya está bien Canelita, canelita Pues están... Lo mejor de batir la harina y el huevo Ahí se le echa Si, a eso observaba Porque la vez pasada Cierta persona no podía sacar una lata de... La... El pan de una lata Y se quemaba toda No señalaba No señalaba No señalaba No señalaba Pero lo logró Hoy La lata no podía sacar No, de la lata no podía sacar el pan No... De la lata Así que... Pero sí Aquí vamos a sacar una lata de quesadilla Aquí hay muchas formas de... Mmm... Yo creo que sí usted En que sea encima de una manta la botara y le diera duro con una almada Esa ni esa ni esa ni ese Miren... Ya... Esa cocinita Ya... Ya... Carmelo... Yo le quiero preguntar el secreto a usted ¿Cómo hace para tomarse el café tan rápido por caliente que esté? Por caliente... Porque Carmelo... Ya tiene cocida el paladar quizá Es valiente... Es valiente... Yo lo veo que le... Arrati... Nada... Y nosotros ahí luchando Ayer nosotros vamos parece Sí... Que ayer me miró Ya... Me acostumbré a eso Ya... Sí... Y hay varias personas ¿Cree que cuantos tragos le puede pegar una taza de esa así como está ahorita? No... No por eso... Aún aproximado... De unos... El temperamento que vos te lo tomas así... ¿Cuántos tragos? En unos 5 minutos de baja esa taza... No... No... Más... Más... No... Un plato pacho Hay una cuchara Ah... Ok... Pero si te gusta el café bien caliente... Sí... Me gusta caliente... Así me acostumbré... Nada mal... Mi chino de Juan con... ¿El dulce lo hace? Mi chino de Juan con... Ah... Una cuchara... De la azúcar... Así con la lengua la vamos a caer... No... Vamos a comer la lengua... No Juan... Fíjense que estoy viendo un tronco de un palo ahí... Muy importante... ¿De qué? Es orégano... Oreganito... Órganos... Digo los órganos... Los órganos... ¿Qué órganos son? Sí... Vaya pues... Como dice ella que no tiene un plato... Pacho... Vamos a poner una mantita para poner el pan... Saca el pan... Saca el pan... ¡El pan! ¡El pan! ¡El pan! ¡Llega! 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 ¡Nada más y nada menos que Lorena! ¡Vamos a hacer! No voy a llegar... ¡Bien! ¡Jaja! ¡No! Lo puedo ordenar... Dije la Juan Vázquez... Para que quepan los cuatro... ¡Jajajaja! Y así a la par... Queda un cabal... ¡Ah! Y que esa era la hermana de ella... ¿Verdad? Sí... Y era la... Y era la... Esa es prácticamente una lata entera... Sí... Valorada en dos dólares... En dos pesos... Si usted quiere la mitad... Pues en dos dólares... Es barato en dos dólares... Y si quiere entera... En dos dólares... Esa es la... La mixa... Grandes dólares... Sí... Estos grandes dólares... Que sinceramente... La media esa... La dieran a dos dólares... Es lo lógico... Sí... No... Sí... Es que cuesta... Hay que ser considerado... Le voy a decir algo... No crea que... No se invierte... Se invierte bastante... Para hacer pesadillas... Sí... Para que quede de buen sabor... Porque de qué sirve hacer... Solo la harina... Echarle un poquito a cada cosa... La venta... La venta no funciona... Porque la gente... Yo soy una... Por lo que tengo entendido... Ella hace... Prácticamente... Cada... Jueves... Cada ocho días... Hace tamales también los... Cada ocho días... Los tamales le quedan súper ricos... Yo nunca se los he probado... Sí... Cada vez que hacen... Pasan preguntando... Si vamos a querer... Y yo como... Tengo dos niños... Que sí les gustan... Que es para Steven... Y la volta... Pues la verdad... Chulada... Pero sí... Es bien rico... Y es una tilla milla... La que los hace... Con unas primas millas... Órale... Pues gracias a ellos... Los amigos suscriptores... Que los van a acompañar... Y decirle que en el otro video... Venimos cuando ya... Nosotros estemos... Saboreando... El mentado... Que salió... Así que gracias por acompañarnos... Me gusta hasta el próximo... No, no, no... Y todavía seguimos en el video señores... Porque todavía faltan 16 segundos... Para que se corte el video... Nos vemos al próximo...